Ayer firmamos convenio con Buda Travel, ya vamos a estar informándole a los afiliados. Hay unos viajes cortos y cercanos, baratos, y a su vez hay internacionales también. Y la verdad que muy buena predisposición de Buda Travel, ya vamos a estar informándote los flaggers para vos, para que vos los publicites, y la verdad que muy buena predisposición de ellos. Entonces, vamos a tratar de hacer un sorteo para los afiliados y para la ciudad de Torkin, para toda la gente en el canal, estamos en charla con ellos. Bueno, esto también es importante, que la gente tenga la opción, digamos, de poder disfrutar algunas vacaciones. Como decís, hay viajes de todo tipo, también internacional, pero también cortos. Sí, sí, la verdad que tienen en todo punto del país, no son caros, digo yo, pero bueno, tenemos la posibilidad también que el afiliado lo haga por descuento de haberes, en cuotas, y eso también se arregló, para que el afiliado no tenga que devolsillar todo el monto total, eso va a ser por descuento de haberes, en cuatro cuotas o en cinco. Carlos, ¿alguna otra cuestión para que se haya planteado en los últimos días? Bueno, estas son todas buenas noticias, digo, pero por allí, a lo mejor no hay de las tan buenas. No, la verdad que nosotros estamos continuamente charlando con Federación, y bueno, la verdad que está a nivel, esta sesión en muchos lugares, como el bono no lo han otorgado, nosotros medianamente estamos bien, estamos logrando cosas importantes, pero solidarizarnos con los otros municipios que están en otra situación, estamos continuamente con Punta Alta, que Punta Alta es uno de los problemas, siempre choca un poco el gremio con el intendente, y la verdad que nosotros en solidaridad con ellos, porque están pasándolas a veces mal, pero bueno, gracias a ellos, nosotros no sé si vivimos en una isla, pero estamos logrando cosas más importantes para el afiliado, ¿no? Y para el empleo municipal. ¿Se ha incrementado la cantidad de afiliados? Algo que venía creciendo hace algún tiempo atrás. Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que el apoyo de los compañeros de trabajo es inmenso, la verdad que agradecido de todos ellos, porque a su vez me suman responsabilidades, ¿no? Pero estamos ya casi pasando la barrera a los 500, nosotros recibimos con 230 y hoy tenemos casi 500 de la planta que tenemos 750, o sea, estamos hablando de un 70, un 75% de la planta de empleados afiliados al sindicato, ¿no? ¡Gracias!